bienvenidos al día 8 del reto del dinero saludos queridos amigos de este grupo recuerda antes de seguir adelante aquietate un momento y haz las tres respiraciones lentas y profundas y luego escucha desde tu corazón este mensaje siéntelo imagina que estás reunido con el grupo y ponlo en práctica es muy importante esto atraer abundancia es tan fácil como cambiar la dirección de tus pensamientos dejar ir la resistencia y estar abierto a recibir si sigues estos fáciles consejos y los practicas a diario te colocarás a ti mismo en alineación con la abundancia te lo aseguro número 1 cuando des dinero o pagues facturas afirma que la misma suma de dinero regresa a ti 10 veces multiplicada si puedes crear la creencia sólida de que esto es cierto te sorprenderás cuando veas al universo recargando tu abundancia constantemente no importa lo mucho que des eso regresará a ti multiplicado 2 recuerda a diario que el mundo exterior es sólo un reflejo de lo que está pasando dentro de ti al cambiar cómo te sientes tu reflejo exterior cambiará también 3 fortalece la creencia de que estás creciendo más en abundancia cada día y las cosas están mejor y mejor para mí mi éxito es cada vez mayor me siento mucho más abundante cosas maravillosas están empezando a venir a mí cuanto más lo digas más cierto se volverá 4 aprecia a las empresas y a la gente a la que das dinero al compartir alegremente con ellos el universo con gusto compartirá más contigo da con alegría haga tus cuentas con alegría da dinero con alegría y gozo y permitirás que más dinero fluya de nuevo hacia ti no hay escasez no hay carencias no hay necesidad de preocuparse siempre hay más que suficiente 5 participa en actividades que relajen tu mente y calmen tu alma como por ejemplo aficiones creativas considera la pintura la escultura la fotografía la cerámica el dibujo los trabajos manuales o cualquier actividad creativa que te interese y que te haga sentir bien estas actividades creativas elevarán tu frecuencia y te moverán a un estado de permitir 6 no se puede resolver un problema financiero centrándose en el problema es necesario elevar la conciencia y centrarse en la solución di cosas como la solución que necesito ya está en camino para mí gracias universo por darme la solución perfecta sin duda la solución perfecta aparecerá en forma inesperada mientras te estás enfocando en algo más 7 eleva tu vibración recitando algunas declaraciones yo soy que te hagan sentir muy bien 8 di en voz alta yo soy abundante yo soy agradecido yo soy feliz y me siento muy afortunado yo soy alegre yo soy exitoso lo que te haga sentir bien 8 di cosas como yo sé que el dinero va a venir a mí fácilmente hoy amo cuando el dinero fluye fácilmente a mi vida me encanta la libertad que el dinero me proporciona agradezco al universo por toda esta abundancia recuerda que esto es algo que tienes que hacer constantemente cada día si lo haces de forma esporádica los resultados vendrán más lentos cuanto más constante seas más rápido verás los resultados seguimos leyendo o escuchando las afirmaciones del dinero al levantarnos y al acostarnos no existe nada a cambio de nada entre tú y lo que deseas existe un precio cuando visualizas y afirmas y meditas creas una base en el subconsciente para que el universo haga su parte pero tú también tienes que hacer la tuya tienes dos pies dos manos un cerebro y un corazón que mueve la sangre para oxigenar y nutrir tus músculos para que cuando llegue la inspiración las ideas o las oportunidades te muevas hacia ellas sin excusas no valen los miedos dudas e inseguridades cuando tienes que actuar tienes que hacerlo no hacerlo sale más caro que hacerlo siempre la mayoría de las personas tienen mentalidad de lotería y apuestas del estado lo que significa que quieren pagar un euro y ganar millones y todos ellos quieren atraer el dinero desde el sofá pero no es así como funciona el universo entero funciona por la ley dinámica de dar y recibir tienes que dar en la medida en la que esperas recibir un pequeño decálogo de mis anotaciones a la ciencia del bienestar que conviene recordar de cuando en cuando 1. entrega tus peticiones directamente al universo con todo tu amor y que sea el quien decida confía en él te lo concederá 2. liberarse de la gente tóxica que no hace más que debilitarte y quitarte la fuerza siempre desde el respeto sin rencor y agradeciendo lo que te hayan enseñado con cualquier situación 3. dar sintiendo abundancia y sin esperar que lo que ofreces tenga una contraprestación si debe ser llegará multiplicado 4. repasar tu día y entregarte al descanso sabiendo que todo lo que has hecho es de tu entera responsabilidad 5. que sea tu corazón el que te guíe 6. no entres en conversaciones en las que veas que no tienes nada que aportar mantente coherente 7. una tormenta puede convertirse en temporal o dejar un hermoso arco iris en el cielo elige tu estado siempre desde tu elección serás vibrarás y atraerás todo a tu vida en función a ella 8. el momento más oscuro de la noche es justo antes de amanecer así como también el más frío observa lo que te rodea la naturaleza nos marca pautas y da señales es la eternidad y el orden manifestado trata de tomar conciencia de todas desde tu conciencia 9. ama al silencio y trata de escuchar en el tus voces calladas tus recuerdos ocultos la risa de ese niño que fuiste y que sigues siendo 10. pide, desea, cree en los milagros son reales una vez formulado tu deseo aleja de él la expectativa así no lo contaminas con tu ego que pondrá todos los obstáculos posibles para que creas en la palabra imposible así también no lo atarás a los paradigmas y creencias limitadoras que van a negarlo y por tanto a desvanecerlo o concederlo cargado de estas propias creencias limitadoras recuerda, con tu mente moldeas lo que te rodea tal como observes y llenes de sentimiento lo observado así será tu realidad tú eres el creador es tu poder y no tiene límite namasté y no tiene límite